Tita Marves comentó el por qué aún no ha salido nada sobre la bioserie de Cantinflas, pues ella cedió los derechos para su realización, pero los tiempos los decide la empresa. Ustedes saben que cuando Mario todavía estaba vivo, o sea, al principio de 2017, finales de 2016, firmamos la licencia con la empresa Televisa. Ellos tienen el derecho para hacer la serie durante 10 años. El tiempo de cuándo va a salir, será el señor Juan Osorio o alguien más de la empresa que lo pueda contestar. Es una mujer empresaria exitosa, puesto que la marca Cantinflas de las playeras se venden como pan caliente. Las playeras se venden mucho en Estados Unidos, se venden muy bien. Ahorita las palomitas están en toda la República Mexicana, en una tienda. No se puede cambiar el diálogo en inglés porque está hecho en español y por lo tanto la animación, es decir, el muñequito habla de tal forma que es en español, no se podría hacer. Con respecto a si este año pondrá una ofrenda dedicada a don Mario, esto fue lo que respondió. Este año no podemos, es el segundo año que no pongo ofrenda, después de nueve años, el segundo año que no pongo, o sea, la puse siete años. Y no, no puedo ponerla porque el tema legal está ahí involucrado. La ofrenda estará puesta en mi casa. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!